¿Te imaginas levantarte un día y descubrir que tu cuerpo desnudo sale en un montón de páginas web porno? ¿Qué harías? Hoy en Guillermina Hace Cosas vamos a descubrir qué puedes hacer si encuentras un vídeo pornográfico tuyo colgado en internet. ¿Cuándo estés grabando, avisa? Estoy grabando ya. Vale. ¿Tú, Guillermina, sabes lo que tienes que hacer? Sí, eh... Tengo la... ¿Ya no hago la pregunta? No. Bueno, la energía... ¿Qué te pasa con la energía? No, no, nada. Tú tienes que pensar que esto es un Guillermina Hace Cosas. ¿Qué te pasa con Guillermina Hace Cosas? ¿Hablas, por favor? ¿Te imaginas levantarte un día y descubrir que sales desnuda en un montón de páginas porno? ¿Qué harías? Esto fue lo que me pasó a mí hace un año. Me levanté un día normal para ir a trabajar y tenía en el móvil más de 35 llamadas perdidas y más de 20 WhatsApp y entre ellos había uno que ponía sales en Pornhub. ¿Cómo es el vídeo? ¿Qué hay en el vídeo? Pues salgo haciendo topless un día cualquiera en la playa de la Barceloneta. Los vídeos tienen, a día de hoy, entre 20.000 y 30.000 visualizaciones. Gran parte de esas personas que lo han visto en estas páginas web también tienen o tenían la opción de pagar 35 euros mensuales en una página oficial de topless en playas de España. Podían ver ahí la media hora o los 40 minutos de vídeo grabado entero. Así que no solo están públicamente, sino que hay una persona o hay una empresa o hay varias empresas que se están lucrando con estos vídeos robados. Perfecto, la tengo. ¿Te pasa mucho en la playa que te sientes observada por gente desde que descubriste esto? Bueno, a ver, no me suelo sentir observada, o sea, no estoy mirando a ver si alguien me está observando, pero cuando hay alguien que está observando un poco, que te notas tú que te están mirando, sí que lo siento como a tope. Y ya estoy viendo a ver si me están grabando, viendo a ver dónde está, qué hace, cómo se comporta, porque, bueno, es que se va. ¿Sientes vergüenza en algún momento de tu cuerpo cuando lo ves en la imagen? Sí, eso sí me pasó. Es muy fuerte eso, porque cuando ya pasas ese miedo y cuando ya has asumido que estás en esas páginas y que está ahí tu cuerpo y todo eso, empiezas a reflexionar sobre otras cosas. Y yo he pasado varias veces, porque no hay un vídeo, hay dos vídeos de dos días diferentes, y he estado viendo esos vídeos bastante tiempo, en plan, una y otra vez, y en algún momento pensé, guau, qué mal, salgo aquí, uff, esto qué horrible, en plan, ¿de verdad hago esos gestos? Porque hay un momento en el que yo salgo del agua y me toco los pechos así, ¿sabes? Como que me hago así, como, me veo el tatuaje y me los toco y ahí me hacen un zoom increíble. Y eso a mí me hizo sentirme mal, joder, ¿qué? ¿Sabes? Porque yo pensé, joder, tío, es que parece que lo estoy haciendo para la cámara y yo no sabía que me estaban grabando, es que, pero parece que me estoy tocando las tetas como para incitar eso y no es así. Ya. Bueno, vamos a seguir y volvemos luego, si quieres sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias en principio por participar. ¿Has podido ver los vídeos? Sí. Ya, bueno, eso es una parte un poco así, pero bueno, ya he aceptado que mucha gente lo va a ver y... Yo creo que muchas veces lo perverso está en los ojos que te miran, ¿no? Sí, sí. Claro que puede ser algo que pase en la playa también, pero sí que es cierto que en Internet se multiplica por miles. Bueno, en concreto nos parecía interesante dar información sobre cómo puede haber sido grabado esto. O sea, cómo puede haber este tipo de grabación y que la gente pues no se dé cuenta. Así que volvimos a la playa y fuimos a ver el sitio donde posiblemente podrían haberse grabado. Y justo más o menos enfrente, de un lado, mirando al mar de la derecha, hay como una especie de muellito donde hay bastante gente. Gente haciendo fotos típicas, postal de Barcelona, el Hotel Vela. Hay una serie de factores fotográficos que te llevan a pensar si una cámara está cerca o no. El ángulo de visión, la profundidad de campo, la compresión espacial. El hecho de que hubiese un espigón y que lo hayas documentado es importante. Por una razón muy simple, la gente que está a tu alrededor está muy pegada a ti visualmente y probablemente no tenías la gente tan cerca. Al hacer el vídeo con tanto teleobjetivo, la sensación es que hay mucha gente apilada. Y hay demasiada gente por el tamaño que parece la zona en la que estás. Con lo cual claramente no está hecha ese vídeo cerca tuyo. A mí me preguntaban, ¿cómo puede ser que no te hayas dado cuenta que te grababan? Y creo, estoy plenamente segura que si alguien me está grabando enfrente mío porque el vídeo tiene un montón de calidad, está en HD, me daría cuenta. Yo creo que me daría cuenta porque además estaba pegada a la orilla. Él me dijo exactamente cuál es la cámara con la que me podrían haber grabado y desde qué punto y cómo lo han hecho perfectamente. Yo flipé porque yo creía que esa respuesta, o sea, a mí me dio alivio pensar, vale. ¡Ustras, qué fuerte que te diera alivio! No, me dio alivio porque yo pensé, ¿y si? O sea, yo llegué a dudar, ¿y si, si me estaban grabando y no me di cuenta? La evolución tecnológica ha ido en dos campos que han permitido que ahora hayan muchas cámaras que te permitan grabar desde muy lejos con mucha calidad. La primera, la estabilización de imagen. Estas cámaras antiguas no tenían estabilización, necesitabas un trípode si querías hacer algo así. Y por otro lado, el hecho de que los sensores cada vez tengan más resolución permite hacer una ampliación digital de la imagen. ¿Qué nos lleva a esto? Pues que ahora una cámara con un zoom tremendo puede ser de este tamaño, pequeñita, y encima parecer doméstica. Pero desde hace pocos años, Nikon lanzó un equipo que es la P900, que es una cámara de fotos que hace vídeo, con una calidad bastante alta, con un teleobjetivo salvaje. Cuando te están encuadrando a tanta distancia, pueden estar haciendo el paisaje, y más con una cámara como esta, que no parece una cámara profesional. Profesional, claro. Si tú me ves a 300 metros con esto, pues probablemente después del hecho que te estoy haciendo una foto. Pero si me ves con una cámara así como rara, pequeña y compacta, ¿qué vas a pensar que te están fotografiando a ti? Si no, que están haciendo el paisaje, a lo mejor. No es excesivamente cara, es una cámara que ahora debe valer, pues no sé, unos 600, 700 euros. ¿Qué es dinero? Pero claro, si tienes una web que la gente paga 35 euros al mes para ver este contenido, son 20 suscriptores. Me dijo, o sea, hay un bolígrafo que tiene una cámara que graba en una calidad brutal, que tú te la pones lo que es en un bolsillo, la llevas así. O sea, estoy yo así, haciendo que escribo y estoy grabando todo esto aquí. O sea, hay otras maneras de grabar que no sea con esa cámara. Y es una cosa tan ínfima que es súper posible que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta que estás grabando. Es que a día de hoy las microcámaras son ofensivamente baratas y pequeñas. Ahora mismo hay camaritas que son de botón, literalmente microscópicas, con wifi incluido, con infrarrojo incluido. O sea, pueden grabar perfectamente en noche. Tú estás a oscuras totalmente y te ve perfectamente. Y valen 30 euros en Amazon. Claro, a ti te han grabado a distancia con un teleobjetivo, pero ¿alguien se puede poner una camisa, ponérselo en la camisa y irse a la playa? ¿Y ponerse delante tuyo mientras leo un libro? ¿Es lo mismo? Pues, Paul, encantada. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, de verdad. O sea, y por enseñarme todo esto porque ahora sé mucho más de lo que sabía, según ahora. Igualmente, si necesitas algo más, me avisas, ¿vale? Vale. Hablame un poco de lo que pasó con la policía y el abogado. El despacho de abogados en octubre tiene un juicio por una chica que aparecía en sus vídeos y estuvieron, creo que, no sé si dijeron el año 2017. Ellos estuvieron, a lo mejor, como nueve meses solamente dedicándose con un perito informático a borrar todo ese contenido. Lo borraban todo de todas las páginas, de todo, no quedaba ni rastro y una semana más tarde volví a aparecer. Y otra semana más tarde volví a aparecer. Y así continuamente hasta día de hoy que han conseguido borrar absolutamente todo eso y saben qué personas por la dirección IP, todo eso. Y entonces eso pues me sorprendió gratamente. O sea, yo pensé, vale, joder, fue en el 2017, en el año 2020 va a haber un juicio. Y bueno, han sido tres años pero lo han conseguido. Y eso pues me dio calma porque pensé, a lo mejor sí es posible que desaparezca y ya está. Durante todo el proceso a mí me nació la pregunta, si yo me encuentro con un vídeo de este tipo o alguien me manda un vídeo de este tipo en el que salgo yo, ¿qué puedo hacer? Y también además, ¿qué herramientas legales como persona tengo? Para responder a este tipo de preguntas hablé con Francisco Javier, que es guardia civil, y con Albert Chiva, que es abogado y ambos son del Departamento de Delitos Informáticos. Lo que siempre aconsejamos nosotros es que en primer lugar te pongas en manos de profesionales, de abogados que sepan de lo que están hablando en el ámbito judicial de las nuevas tecnologías y de esta manera que le guíen todo el procedimiento. Puede iniciar un procedimiento judicial a través de una denuncia interpuesta en un cuerpo policial o irse al juzgado y presentar una querella para que ya se abra una diligencia de investigación y pueda también aportar las pruebas oportunas. Una vez que se recibe la denuncia, lo principal es capturar ese vídeo o la evidencia para tener la prueba y automáticamente pedirle al administrador del lugar donde está alojado el vídeo que proceda a su eliminación y que nos aporte toda la información. Lo que se hace es estudiar el vídeo en concreto, si por ejemplo se ha publicado en una página web, investigar cuál es la IP o cuál es el perfil desde que se ha publicado con esa dirección IP, se le solicita al juzgado que investigue a quién pertenece esa IP y quién es el titular de la línea telefónica. El código penal tipifica tanto a la persona que lo graba como a la persona que lo distribuye la tipología delictiva. Entonces, en las páginas web donde está colgado ese vídeo les interesa quitarlo porque si no ellos también están cometiendo un delito, en el momento que lo sepan. ¿Ya conocías la página antes de saber qué? Obviamente conocía la página, yo veo porno, aunque suelo utilizar más Xvideos que Pornhub. ¿Y en Xvideos también estaba? En Xvideos, en Pornhub, en la que te apetezca prever RedTube, en la que quieras. De hecho, cuando estuve haciendo la búsqueda para ver dónde estaba, hice una captura, puse buscar por imagen en Google y eso era. Páginas web de Pakistán, de Latinoamérica. Las penas pueden ir de un año a incluso el máximo siete años de cárcel. Si se consigue demostrar que la víctima ha sufrido un daño moral, sí que es posible que también el autor del delito pueda estar obligado a pagar una responsabilidad civil por ello e indemnizar a la víctima. De todas formas, sí que es cierto que a pesar de que pueda tardar mucho el procedimiento judicial, la víctima puede incluso quedarse un poco más tranquila si durante este periodo, en el ámbito extrajudicial, se han podido quitar los vídeos. Salgo yo haciendo toples, o sea, son dos pechos, ya está. Es que si no estuvieran censurados, si no estuvieran sumamente sexualizados, pues no me habrían grabado, igual que no le graban los pectorales a un hombre. Y también hay una gran diferencia, si fuera un vídeo mío haciendo una orgía, comiéndome ahí todo y un bucaque y todo eso, pues seguramente no lo estaría haciendo. Nuestro código penal prevé diferentes situaciones, desde que hayas grabado el vídeo sin el consentimiento de la víctima, hayas grabado el vídeo con el consentimiento de la víctima, lo difundas a un núcleo más cercano, o lo hayas publicado a un grupo de personas mucho más amplio y además haya también obtenido una remuneración económica por ello. Aunque en ese momento ya ha sido consentido, al publicarlo en internet o en cualquier otro medio sin el consentimiento de la otra persona, sí que estaría cometiendo un delito. Es consentido que tú me grabes, pero no que lo difundas o que se lo pases a terceras personas. ¿Te ha hecho replantarte de seguir enviando vídeos sexuales a parejas? En algún momento, sí. No me lo he replantado en plan de, pues ya no lo hago más o bueno, ¿qué voy a hacer? Lo que sí he hecho, que esto lo he hecho real, es que a veces no salga mi cara. Estoy segura que al menos una foto mía en ropa interior ha circulado por un vídeo de WhatsApp de alguna de mis parejas. Vale que algo explícito no, pero un vídeo así, medio sutil, que yo a veces, yo que sé, me mando en plan de, ay mira, me compré este vestido, mira, no sé qué, para como iniciar un juego con mis parejas. Yo estoy segura que al menos una foto de eso seguro que se ha compartido en el vídeo. ¿Por qué crees que suelen ser los hombres los que suelen compartir este contenido? ¿Crees que las mujeres también comparten este contenido? A mí también me ha pasado de estar en grupos de amigas y que digan, buah, este es el tío que me voy a follar esta noche. Y no mandar una foto íntima, pero sí una foto sin camiseta, por ejemplo. ¿Y a alguna de tus mejores amigas le has compartido una foto de un tío? Ah, o sea, una amiga que me comparta a mí algo. ¿Tú? Yo, de un chico, aunque no sea en un grupo, sino una amiga, yo jamás, nunca. Pero a mí sí me han compartido en plan una conversación privada de decirme, mira tía, me ha mandado estas fotos, joder, está buenísimo. Yo sí he recibido eso. ¿Y cuál ha sido tu reacción con la foto de eso? Pues decirle, mira, no creo que él quiera que me estés mandando esto, en plan, me dice, ay, bueno tía, pero que hay confianza, porque es mi no sé qué, que no pasa nada, que él lo sabe que tal, y decir, bueno, pero es que a mí, o sea, si es que luego me lo va a contar. O sea, esa persona luego me lo cuenta, en plan, decía, me encantó, me lo puedes contar, es que a mí no me hacía, para mí es innecesario ver a ese tío empalmado haciéndose una foto en su espejo. Nosotros aconsejamos no enfrentarse a la persona que está grabando, o que piensas que puede estar grabando, no enfrentarse a ella. Avisar a la policía, decirle dónde te encuentras, o dónde se encuentra la persona, y que ellos acudan. Entonces, comunicarle a la policía qué es lo que tú has percibido, o qué es lo que crees que te puede estar pasando, para que ellos actúen y comprueben que eso es así. Ellos pueden comprobar si esa persona ha hecho alguna grabación, tanto en el teléfono como en cualquier otro dispositivo. ¿Qué crees que hubiera pasado si esto te ocurra a ti siendo una adolescente? Nunca lo había pensado. Me daría, pero es que no, o sea, para mí sería terrible, porque yo en la adolescencia era como muy tímida, muy recatada, muy... O sea, ya no... Me daría, pero me querría morir. O sea, querría morirme, desaparecer. Si tuvieras a una persona a tu cargo, tipo hijo o un sobrino o algo, le dirías no hagas esto, a pesar de que le estás cortando su libertad. Le dirías no te graves, le diría no vayas a la playa a hacer toples, a pesar de que le estás cortando... Sabiendo, además... Sabiendo todos los riesgos y todos los peligros que existen en este mundo terrible en el que vivimos, con gente tan mala que hay por ahí, jamás le diría que deje de expresar libremente lo que desea. Jamás. A pesar del riesgo. Le diría, si lo vas a hacer, tienes que saber cuáles son los riesgos y si lo vas a hacer, tienes que saber con quién compartes ese vídeo. Si es compartir un vídeo, tiene que ser una persona con la que confías. ¿Dónde está el erotismo? ¿Por qué se hace? Esa es una muy buena pregunta que nos deberíamos plantear siempre. ¿Por qué se graba ese tipo de pornografía mainstream también? Yo parto siempre de lo mismo. La falta de consentimiento es algo que da morbo. Esto es algo bastante grave. Nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en la pornografía, cuando vemos ciertos vídeos pornográficos donde se ve a la mujer, después, si tú estás en esas filmaciones, los actores previamente hablan. Hay muchísimos cuidados. O sea, es increíble. No tiene nada que ver con lo que vemos en pantalla. Y, claro, te haces la pregunta, oye, ¿por qué no habláis estas cosas delante de la cámara para poder expresar el consentimiento y lo importante que es eso? Y ellos me lo dicen. Es que la gente no quiere ver el consentimiento. Y es ahí donde realmente tenemos que poner el foco. Porque el morbo es algo que siempre nos atrae lo prohibido, siempre nos atrae lo difuso, ¿no? Aquello que queremos seguir investigando y parece que no tengamos fin. Porque estoy segura que no hubiese recibido tantas visitas o no se hubiesen lucrado tanto si tú lo subes porque tú quieres subirlo a que si te roban esa imagen y esa intimidad tuya. Me decía uno de mis amigos que me decía, ¿tú sabes cuál es el comentario más repetido en todos los vídeos de Pornhub? Name, name, quién es, quién es esta chica. Digan su nombre, pongan su nombre, pongan su nombre. En plan, salgo yo haciendo toples en la playa. Que no estoy diciendo que esos comentarios estén en el vídeo, pero, por cierto, sí que están preguntando el nombre, preguntando quién es para buscar más de esa persona. Que es lo que también decía Noemí de esa cosa como prohibida, ¿no? De esa cosa ilegal, quién es, vamos a descubrir quién es, qué misterio, voy a buscar su vida, una foto de ella, yo qué sé. Lo mismo que pasa con las personas trans, a ver cómo era antes. Todo eso. El morbo. Todo ese morbo. ¿Te has puesto a hablar con algún amigo sobre por qué le pones ver eso? Sí. Yo algunas veces le he preguntado, ya cuando había asumido esto, yo he preguntado a los hombres de mi entorno y mujeres también, si esto de espiar, ¿sabes? Les pone. Conozco a alguien que, sí. O sea, conozco a alguien que se sienta en su casa desde la ventana y ahí tiene una vecina que la ve. Que la ve. La ve cuando se cambia, la ve todo y eso a él le pone. Él no se toca haciendo esto, pero esa imagen está guardada en su cabeza para cuando se quiera masturbar otro día. Yo puedo comprender esta fantasía, ¿vale? Porque yo he visto ciertos vídeos en los que esto sucede, no de espiar, pero que es una ficción sobre, ay, tal, ¿sabes? En plan de, no, pero bueno, es que estoy aquí y está como la actriz en ese mood de, estoy provocando, ¿sabes? Eso así lo he visto y a mí me excita personalmente. Siempre que son hechos. Por ejemplo, a mí no me pone, pero nada, ver a un tío en una playa nudista grabado. O sea, es como, igual que cuando, cuando alguien, cuando yo he tenido parejas a distancia, ¿vale? Entonces yo he tenido parejas a distancia y teníamos que hacer sexting. Y a mí el hecho de que me mandes un vídeo, un primer plano de tú pajeándote, pues, ok, ¿vale? Pero, o una foto de tu polla es como, yo ver una polla así es como, bueno, no. Entonces a mí me gusta más, me gusta ver más, me gusta que haya un juego, me gusta que haya un... Entonces, si el contexto no es sexual, muy pocas veces me excita. Pero después de que pasó el tiempo, una de las preguntas que más hacía yo a mi entorno era, ¿a ti esto te pone? Hablando también ahora de las redes sociales, bueno, en concreto Instagram, es una red social que censura el cuerpo de la mujer. ¿Crees que es contradictorio que sigamos utilizándolas a pesar de que no censuran? Creo que es contradictorio que sigan censurando. Cuanto más censuras una cosa, más morbo le da a la sociedad. Mira, y una de las cosas que siempre hago es, por ejemplo, cuando estoy de rodajes y demás, siempre estoy desnuda. O sea, siempre, siempre. Y sí que es verdad que es algo que también analizo mucho de cómo actúa la gente a mi alrededor. Es decir, cuando yo de repente estoy en pelotas que me estoy cambiando y me cambio delante de todo el equipo y no hay ningún problema, el primer día siempre es como, hostia, ¿sabes? Se está cambiando. Y hay un morbo de ver, yo lo entiendo. Es el cuerpo humano, es algo que no mostramos públicamente, es algo que no vamos con las tetas al aire, ni con el coño al aire, ni con la polla al aire. Entonces, cuando tú ves en un cuerpo desnudo, tu instinto va a hacer que quieras verlo. ¿Tú crees que te han robado más cosas aparte de la imagen? ¿Sientes como una especie de, que te han quitado un poco de confianza? Yo, en la intimidad, soy muy insegura en muchos aspectos, no solo con mi cuerpo, con mi pelo, o sea, mi pelo no es así. Mi pelo es rizado, o sea, mi pelo es rizado y yo me lo plancho cada día. No me gusta mi pelo rizado, no me va a gustar nunca. O si yo quiero hacer el trabajo de que mi pelo rizado me guste, pero no me gusta. Y bueno, y entonces pienso que el hecho de que se sepa, por ejemplo, que voy en toples a la playa, pues dice, como si eso dijera algo de mí. ¿Sabes? Como si eso me, me, como si eso me convirtiera en otra persona que no soy, ¿sabes? Como si esa información de, va en toples a la playa, es como, ah, mira, qué atrevida, voy en toples y voy en tanga a la playa. Guau, qué locura. ¿Qué pasa? Que si seguimos con esta censura hacia los pezones, por ejemplo, si seguimos con esta censura hacia los pechos, ¿qué va a pasar? Pues que la gente tenga ese morbo. Entonces vayas a la playa y te miran las setas todo el rato. Es para el sistema, esa parte es una parte de nuestro cuerpo en la cual está sexualizada, en la cual tiene que tener una forma concreta, un tamaño concreto, que estén bien juntas, bien puestas, y por eso se utiliza el sujetador y por eso también queremos de algún modo erotizar esa parte y ¿qué quieres que te diga? O sea, el pecho es algo natural como lo es el hombro, como lo es el ombligo, como es tu cara, o sea, forma parte de tu cuerpo y si seguimos de algún modo censurando el cuerpo, lo único que vamos a seguir es perpetuando este tipo de cuestiones, ¿no? La sexualización de un cuerpo en vez de la naturalización del mismo. La peor opinión. Y además estaba yo sola en ese momento que fue al principio de todo el proceso, de todo esto. Fue bueno, pero al menos sales bien en el video. ¿Y cuál fue tu reacción? Sabes, yo me quedé, o sea, hice como esta cara en plan, solo hice esta cara, él me dio la cara y era como, todo el rato intentaba corregirse. No, a ver, no quiero decir que eso sea bueno, pero, pero, ¿sabes? Me refiero que, a ver, bueno, da igual, no, bueno, así, constantemente, él solo, en un monólogo, ¿sabes? Vamos, que, o sea, que me quería decir que si soy fea o si salgo mal o si se me ve que es peor, entonces tendría que sentirme no solo mal porque me han grabado, sino me tengo que sentir además peor porque salgo mal. O sea, me tengo que sentir entonces ahora bien, bueno, me han robado, no pasa nada, sale mi cuerpo ahí en Pornhub, no pasa nada. Vamos a seguir utilizando Instagram, vamos a seguir utilizando TikTok porque son empresas privadas al fin y al cabo y nosotros hemos aceptado sus políticas. Entonces, en ese sentido, o hacemos una presión y empezamos a realmente que haya un movimiento real de Free the Nipple y un movimiento real de naturalización del cuerpo, las cosas entonces van a ir bastante mal, que únicamente se sexualice y se erotice cuando nosotras y nosotros queramos. Es decir, si tú me ves desnuda en una playa, pues yo no quiero que me sexualices y es un poco lo que fomenta estas redes sociales, tanto Instagram como YouTube como especialmente TikTok, donde TikTok no puedes ni hablar sobre sexualidad, es decir, no puedes absolutamente nada y aparte ves como de repente chavalas de 12 años empiezan a hacer bailes que dices, hombre, entiéndeme, ¿sabes? Yo a los 12 años no estaba haciendo estos bailes, obviamente las generaciones cambian, pero, ostras, hablas de que no podemos hablar de educación sexual, pero sí se puede fomentar la sexualización de los cuerpos en menores de edad. ¿Y cómo entra código nuevo en todo esto cuando tú lo comentas en la oficina? Claro, porque tú tienes una sección. Sí, yo tengo una sección y en la sección cuando hablo de sexo, pues ya de por sí el hecho de ser una mujer hablando de sexo hace que chicos que me siguen crean que tienen el espacio y el poder de mandarme un mensaje, mandarme una foto polla, mandarme un audio, mandarme una foto de ellos mismos saliendo de la ducha, porque piensan que el hecho de que yo hable abiertamente de esto es que, bueno, pues, obviamente estoy súper open a que me acosen de esa manera. ¿Cuántos seguidores has crecido desde que empezaste con la... o sea, te has vuelto, digamos, como un influencer desde que empezaste... Cuando salió el primer, bueno, el segundo vídeo de Guillermín hace cosas que fue de cómo masturbar una vulva, yo en ese momento tenía 2.000 seguidores y llegué a los 7.000 en 3 días. ¿Y tú eres consciente de la repercusión que puede tener? Sí. Esto no es lo que yo pienso, pero mis amigos, mis amigos hombres, todo el rato me dicen ¿sabes que si vas a grabar este vídeo todo el mundo te va a buscar, ¿no? ¿Qué me lo ha dicho todo el mundo? Incluso mis padres, que son muy open. Siempre me dicen tú sabes que lo que vas a generar con este vídeo es que todo el mundo vaya a buscar el vídeo a tope y que vaya a verlo y que suban las visualizaciones y que se lo descarguen y que lo compartan por WhatsApp y que pongan tu nombre. Todo el rato eso. Todo el rato hasta el punto que yo después, esto ha pasado hace un año que me enteré de esto. Yo he tenido tiempo para reflexionar si quiero hacer este reportaje o no. Yo sola he tenido tiempo para hacerlo. Yo lo he hablado con gente con la que yo creo que su opinión puede darme algo. Yo he tomado la decisión ¿por qué siguen cuestionándome si quiero o no quiero hacerlo? ¿Qué me quieren enseñar? No entiendo, ¿sabes? Y si quiero hacerlo y sé que puede haber esa reacción, ojalá no. Ojalá no sea en plan de ah, mira, me cuelgo el vídeo en las stories, lo comparto por WhatsApp, lo que sea. Ojalá no suceda eso. Pero si sucede, también sé que va a haber un grupo y espero que haya un grupo de personas que van a apoyar esta denuncia y que van a dejar de pensar de esta manera como si el hecho de ir en toples quisiera, nosotras quisiéramos decir algo de nosotras. ¿Y qué clase de respuesta crees que va a haber a este vídeo de Instagram? ¿Qué clase de comentario? Así a otro punto. Creo que va a haber un grupo súper grande de personas que dirán me parece súper mal, hay que denunciar esto, genial, gracias, eres muy valiente, ha sido genial, pero va a haber muchos otros que digan qué esperabas que te pasara, si te pones a hacer toples en la playa, si las normas de Instagram son las normas de Instagram. Yo sé que va a haber esos comentarios también de bueno, qué pasa, no pasa nada, pero es mi intimidad y yo tengo que decidir qué quiero que se muestre de mi cuerpo, no lo tiene que decidir absolutamente nadie y yo espero que estas personas pues puedan llegar a empatizar con lo que se siente porque cuando lo he leído, cuando lo he visto en otras personas, he empatizado, claro, pero es que es increíble cómo cambia cuando eres tú. ¿Y aquellos que te cachen de ese visionista? Pues eso me parece una tontería porque por suerte me han educado para que haga con mi cuerpo lo que me dé la gana y si es estar en toples y en tanga en la playa es estar en toples y en tanga en la playa. Y contarlo en un vídeo. Y contarlo en un vídeo, aquí estoy. Lo primero que hice cuando me enteré de que estos vídeos existían fue pasárselo a mis padres. Al principio sí que me dio un poco de pudor, pero estaba segura de que ellos iban a hacer todo lo posible por ayudarme. En ese momento empezó un proceso judicial que sigue a día de hoy un año después y que seguramente seguirá durante muchos años porque mi abogado ha dicho que para esto hay que tener mucha paciencia. En definitiva, en este caso son mis tetas, pero en otros muchísimos casos son vídeos de mujeres manteniendo relaciones sexuales con sus parejas o con otras personas que no eran sus parejas y que sus vídeos se están rondando por ahí en grupos de WhatsApp o en páginas porno. El objetivo del vídeo ha sido pues avisar, hacer como una especie de aviso y de denuncia de que estos vídeos existen y de que esto ocurre para que otras mujeres u hombres vayan a buscarse a estas páginas web para ver si están y también pues poner una especie de filtro en el ojo del espectador para que no esté buscando este tipo de contenido porque si no seguirá grabándose. Espero que lo compartan y para cualquier tipo de opinión podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!